conciencia trascendental buenos días y mi nombre es nicolás paul y somos del instituto boliviano de yoga porque no experimentamos la conciencia trascendental todo el tiempo porque no vivimos en esa felicidad absoluta en paz y armonía interior de nuestra vida diaria además que en pleno conocimiento hay varios factores y nosotros para que no sean muy ampulosa lo hemos dividido en dos problema el alma y problema el espíritu y la pérdida del norte espiritual el alma tiene ignorancia ignorancia significa que no tiene conocimiento no tiene sabiduría no sabe quién es entonces intenta crear con que agarrarse o sea que intenta crear una identidad con su profesión con su nacionalidad con todos los adjetivos y certificados que puede acumular pero nunca encuentra realmente quién es porque esos son parches busca una identidad social y una identidad cultural el alma busca eso y el espíritu por otro lado ya se ignora también a sí mismo el motivo es porque cree que nosotros como ser somos este cuerpo físico esta materia física sí y trabaja sobre esta materia física quiere ser más perfecto físicamente etcétera etcétera pero este cuerpo tiene una problemática degenerativa va un día va a desaparecer y cuando desaparezca la creencia de que yo soy este cuerpo se diluye también con el cuerpo y el espíritu que da en el aire además que el cuerpo tiene una función instintiva tiene una memoria celular y esa memoria celular va a funcionar mientras existamos en el plano físico el yoga es la ciencia milenaria de la realización de la auto realización y de eso vamos a compartir puntos los pasos fundamentales para llegar a experimentar la conciencia trascendental en cómo que tenemos que hacer para superar es esa ignorancia es el no norte espiritual para poder realmente experimentar la conciencia trascendental porque no es que está en otra parte que está ahí todo el tiempo sólo que necesitamos accesarlo o sea poder tener acceso a ello para para expandirnos en ese estado entonces en el curso vamos a delucidar todos todos toda esta problemática vamos a explicar punto por punto porque las personas normalmente no accesamos a nuestra conciencia trascendental nos esperamos esperamos verlos ahí que sea pronto y que para ustedes sea un tema muy interesante y muy beneficioso hasta pronto es en tiempo que las personas que están haciendo una atención rosca. La diaposidad. Es decir, no. El co-fíjero. Están bien. Pero no puedes hacerlas si tiene cosas como bien. Si te dicen la atención de la atención, no. No puedes hacerlas. No puedes hacerlas. Gracias.